Vuelve a despertar la lluvia en mi Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me curan esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Lo que me crece desde adentro Que no me deja seguir ¿Cómo asimilar todos los huecos Los que aparecen en mi cama? Se quedarán ahí Se apaga la luz Y me quedo solo con mi voz Y me quedo solo con mi voz Para descubrir cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me nubla el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue de este abril Perdiéndose En las sombras De ayer